Mira, desde el sábado, sábado, sí, sábado, mi cinecómetro llegó al tope. Bueno, que no haya confusión aquí en Radio Revolución, tenemos ya todos los elementos. Para concluirle a usted y a todos los amigos y amigas que constantemente han estado inundando acá el escritorio, el estudio, no hay guerra en Nicaragua, no hay una guerra, una guerra se da entre dos ejércitos fuertemente armados y preparados para tal hecho, para tal evento, para tal desgracia. En Nicaragua lo que hay es una... Un acto permanente de exterminar una forma de pensamiento, una ideología, si usted lo quiere, una forma de hacer gobierno a la que le llaman sandinismo. Y es un exterminio total el que ha sido elaborado, financiado, organizado y ahora ya siendo ejecutado. Una guerra total de exterminio a lo que pudiera ser una forma que inspira, que emociona, que motiva para los... Forma de gobernar para los gobernados, para los humillados y para los explotados. Una forma de gobernar en donde el centro de gobierno es el sujeto humano, es la persona. Algo que en estos momentos en el mundo no lo pueden permitir los poderes fácticos de poder económico, social, militar, político. Eso no se puede permitir en ninguna parte del mundo darle voz al pueblo, darle dignidad al indigno. Eso es lo que está pasando en Nicaragua. En Nicaragua no hay nada más extraño que eso. Y el pueblo nicaragüense, el pueblo que se identifica con esta forma de pensamiento, con esta filosofía, con esta idea de Sandino, debería de ir pensándolo ya de tal manera como lo es y empezar a resistirla. A resistirla porque no le va a quedar otra opción más que ser ejecutado, ser víctima de este genocidio y ser exterminado últimamente, porque ese es el objetivo final. Los hechos no pueden ser más claros. Que no haya confusión en Nicaragua, que no haya confusión y que no traten de confundir a ese sector de la población identificado con esta forma de pensar. El general Augusto César Sandino murió defendiendo la soberanía nacional de un territorio llamado Nicaragua y que había sido invadido por las fuerzas militares, políticas y económicas del imperio en aquellos momentos y hoy también del imperio más grande en toda la historia de la humanidad. Se paró el general Sandino junto con otros nicaragüenses y resistieron lo que hoy deberían de resistir y defender los nicaragüenses, la intervención terrorista de una potencia extranjera, que ya todos saben en Nicaragua quién es, o por lo menos un número de nicaragüenses, o por lo menos un número de nicaragüenses lo saben exactamente quién es. Nicaragua en estos momentos tiene dos opciones, especialmente la Nicaragua sandinista. Una es sobrevivir, resistir y volver a vivir. Otra es replegarse, doblegarse y morir. La segunda es a la que en estos momentos le están invirtiendo Estados Unidos de América, los poderes fácticos económicos y políticos y militares de Estados Unidos, le están metiendo para que se lleve a cabo lo más pronto posible. En la cuenta de ellos aparece un 19 de julio, un 19 de julio del 2018 en donde ellos estarían planificando la victoria del anti-sandinismo, la victoria del contra-sandinismo, y quisieran ellos regresar a ese 19 de julio del 1979, donde el sandinismo toma, a través del triunfo revolucionario, la dirección de su gobierno. Hoy, el 19 de julio del 2018, se planifica lo contrario, se planifica la toma del país por fuerzas contra sandinistas, anti-sandinistas, anti-idea de una Nicaragua soberana, libre e independiente. Para eso ya hay planes. Para eso en estos momentos hay mercenarios, altamente con una gran experiencia militar en el Medio Oriente y en la selva de Colombia, en los bosques, selva de Honduras y ahora inclusive en los bosques, selva de Nicaragua. 19 de julio del 2018 lo ven los anti-sandinistas como ese día glorioso, ese día en donde ellos van a marchar hasta Managua y tomarse el país. No hay opción. El sandinismo, si no resiste, va a ser vencido. El sandinismo, si no lucha, va a perecer. El sandinismo, si no resiste, caerá. Y caerá de una forma que los nicaragüenses nunca han visto en la historia de su histórico país. Y eso no tiene usted que estarlo anunciando, ni estarlo comentando. Eso ya lo están viviendo a diario los nicaragüenses. Los sandinistas lo están viviendo a diario, ya que hay una campaña ultraterrorista en contra de elementos altamente ya selectivos, seleccionados, para ser ejecutados no solamente de un disparo en la cabeza, sino que como ya vieron algunos casos, asesinados de la forma más cruel y salvaje que ustedes nunca habían visto en la historia del pueblo nicaragüense. La crucifixión de Jesucristo queda bien mínima comparado con lo que le están haciendo y como están asesinando a un ya número más grande de sandinistas. Hay un paquete de torturas. Hay de hecho inclusive hasta una guía que se les ha presentado a todos los torturadores que están llevando a cabo esos grandes actos terroristas en Nicaragua. Una guía que deben de seguir en donde hay inclusive caricaturas a las que se les está haciendo esa tortura y se les ponen sandinistas. Y eso es lo que se les tiene que hacer. Y eso es lo que le están haciendo al sandinismo. Entonces, desde adentro, se ha planificado este acto salvaje de terrorismo que no tiene paralelos en la historia del propio país. Tiene que entender Nicaragua que la cultura de la muerte es la que se está imponiendo, la que se quiere imponer y la que se impondrá si los mismos sandinistas no son los que detienen esta imposición de la cultura de la muerte. Si logran imponerla, el sandinismo será historia. Lo que fue esa forma de pensamiento quedará en los archivos de la historia por los siglos de los siglos. Eso es Nicaragua en estos momentos y eso es lo que deben de entender los que se identifican con todo lo que no es terrorismo y todo lo que no es cultura de la muerte que se les quiere imponer a los nicaragüenses, que se les está imponiendo segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, día a día, semana a semana, a partir del pasado abril. Prepárense nicaragüenses entonces, prepárense sandinistas a perecer para siempre o a sobrevivir para siempre. No hay otra opción en este capítulo de la historia nicaragüense, no hay otra opción más que o resistir o caer. Hay que pensar en aquel fatídico 1492 cuando se da la invasión de los mercenarios salvajes, criminales, mercenarios europeos que llegan a América con el único objetivo número uno de robar y de asesinar número dos. Hoy en Nicaragua eso es lo único que perdura en las fuerzas del terrorismo internacional y nacional, robar y asesinar. Pero sobre todo borrar para siempre la noción política de lo que es sandinismo. No ya es aceptado por el Pentágono el Departamento de Estado, la Embajada de Estados Unidos, el Comando Sur. De igual manera como han tratado de hacer con el chavismo en Venezuela desde 1999. Vea usted, ya es 2018 y Venezuela semidestruida pero resiste. Llegó un momento en que Venezuela se dio se vio en la misma situación en donde se ve Nicaragua en estos momentos o es vencida o resiste y Venezuela tomó la opción de resistir por eso todavía existe. Por eso es que Venezuela todavía está de pie y por eso es que Venezuela no ha sido invadida por las fuerzas que están allí en la frontera esperando entrar y no ha sido invadida porque se tomó la decisión de que el pueblo armado vencerá y que el pueblo armado es el único que puede resistir y que el pueblo armado es invencible. Llegaron al punto de tener que armar a aproximadamente dos millones de venezolanos los que hoy por hoy están dispuestos a defender a su país Nicaragua de no hacer algo similar el sandinismo está a punto de ser borrado de la historia de ese país centroamericano. Radio Revolución